¿Qué tal? Bienvenidos a este segundo vídeo de jueves en modo navideño y destinado a este programa también a seguir respondiendo preguntas de esas que parecen no tener respuesta, al menos en lo inmediato. Esta vez nos vamos a ocupar de Gennady Golovkin, un Golovkin que todos estamos esperando que en algún momento anuncie el fin de su carrera, otros están esperando con expectativa que la misma se prolongue, otros quieren sorprenderse con una gran pelea, en algún momento se habló de que podía enfrentar por ejemplo a Germán Charlo o a Dimitri Sandrade, hay peleas anunciadas, previstas para el inicio del año, esas son obligatorias, mandatorias de dos organismos que se pusieron de acuerdo en el orden de cada una de las peleas, pero hay pocas señales, pocas pistas sobre lo que pretende realmente hacer Gennady Golovkin. ¿Va a afrontar realmente esas peleas? ¿Va a asumir el 2023 como el último año de su trayectoria y elegirá tomar buenos retos? ¿Será que en algún momento acepta pelear contra Jaime Munguía, por ejemplo? Son muchas preguntas, faltan las respuestas y pretendemos darle esas respuestas en este mismo vídeo, como siempre, sin filtro, sin rodeos, directo al grano y también directo a la yugular del tema elegido. Gennady Golovkin se encuentra en algún lugar, suponemos que en su país, viviendo la previa de las fiestas navideñas, el cierre del año y obviamente disfrutando de su familia y todo el dinero que ha ganado en este último tiempo, especialmente luego de esa pelea contra Canelo Álvarez que realmente dejó una muy buena cantidad de billetes en su cuenta bancaria. Se suponía después de esa pelea que podría en algún momento haber un anuncio, existir un anuncio de el adiós al boxeo de un hombre que ya está en, digamos, en tiempo exacto para abandonarlo, como en algún momento le prometió a su familia. No obstante, el propio Golovkin en su momento dijo de que se iba a mantener boxeando y que iba a asumir los compromisos. Los compromisos que él tiene son dos. Uno contra Esquiva Falcao, que es el mandatorio de la FIB, y el otro contra Erislandi Lara, campeón regular de la Asociación Mundial de Boxeo, ante el cual debe enfrentarlo por mandato dentro de la reducción de títulos de la AMB. La FIB y la AMB se pusieron de acuerdo, entonces primero tendría que enfrentar Esquiva Falcao. Esa pelea estaría siendo realizada sobre finales del mes de marzo, que fue el plazo que estableció la FIB, de acuerdo con una declaración formulada en Brasil, a medios de su país, por parte de Esquiva Falcao, de que efectivamente le habían comunicado que la pelea iba y que sería a finales de marzo. Él ya se está preparando, ya inició su campamento para esa pelea. Me refiero a Esquiva Falcao. Por el otro lado, tenemos que el vencedor de ese combate debe ir contra Erislandi Lara. El cubano, el hombre que desde hace un buen rato, es un campeón absurdo regular de la Asociación Mundial de Boxeo, porque enfrentó a rivales de quinto orden, de tercer orden, para un título creado de la nada para que fuera campeón de las 160 libras. El tema es que ejecutivamente y efectivamente él es, dentro de los estatutos, un campeón. De la manera que logró ese campeonato es lo absurdo, pero el boxeo en general ha dado muchas cosas absurdas en el último tiempo. Entonces, lo que tenemos es que, en teoría, el vencedor, que debería ser ante Esquiva Falcao o Triple G, estaría enfrentando a Erislandi Lara. Pero han sucedido cosas en estas últimas horas que ponen, digamos, en duda que eso ocurra. Tanto la pelea contra Falcao como la pelea contra Erislandi Lara. Lo de Falcao porque oficialmente esa pelea no está confirmada. Todavía como que se está tomando un tiempo Golovkin para ratificar que efectivamente va a afrontar esa pelea. En segundo lugar, porque con respecto a la pelea contra Erislandi Lara, hay una alta posibilidad de que haya un cambio dentro de las decisiones de la Asociación Mundial de Boxeo, algo que debería suceder con una fecha exacta, el 14 de febrero, cuando el organismo rector del boxeo, es decir, la cúpula directriz, decida qué van a hacer. Si le quitan el título a Gennady Golovkin, si confirman esa pelea, o de lo contrario hay una posibilidad muy alta de que hagan pelear a Erislandi Lara contra Michael Serafa, el australiano, que fue designado como número uno en la clasificación, que estuvo presente aquí en Orlando en la convención de la Asociación Mundial de Boxeo, y al regresar a su país, formuló importantes declaraciones donde dio a conocer la fecha del 14 de febrero y dijo también que es allí que se va a confirmar una cosa o la otra. Entonces, de la manera que se dijo, más allá de que se conozca poca información sobre eso, es que realmente hay una alta posibilidad de que no suceda la pelea con Golovkin y todo esto qué es lo que me hace pensar, y esto ya entro en el terreno de la especulación y de la hipótesis, de que hay seguramente mucha presión y muchas negociaciones por parte de boxeadores mediáticos para que Golovkin evite esas peleas que a nadie le interesan, porque, insisto, interesa poco la pelea de Golovkin contra Esquivo Falcao, más allá de que sea una mandatoria, y menos interesa una pelea de Golovkin contra Erislandi Lara. ¿Por qué? Porque son dos boxeadores de salida, en una pelea por el tipo de boxeo que puede plantearle a Golovkin Erislandi Lara, dos cuarentones que podrían repetir una pelea quizás más aburrida de la de Canelo Álvarez contra esta nueva versión de Golovkin. Hoy día, Golovkin ya está de salida. Su imagen quedó deteriorada por la pelea contra Canelo y ha perdido mucha atracción. Entonces, ¿qué es lo que significa que Golovkin puede, en su tramo final de trayectoria, servir de escalón para boxeadores que sí tienen atracción mediática independiente de todas las dudas que plantea su boxeo y desempeño, como es el caso de Jaime Munguía? Y creo que quizás durante el próximo mes de enero y la mitad de febrero puede surgir alguna sorpresa basada en esas negociaciones que vienen de hace rato para que Gennady Golovkin acepte enfrentar a Jaime Munguía. Con compromiso escrito de una pelea posterior contra Falcao o contra Lara o contra el vencedor de Lara contra Serafa, yo estoy seguro que van a permitir que Golovkin enfrente a Jaime Munguía, porque en ese caso habrá una bolsa millonaria para Golovkin. Y al mismo tiempo, ustedes recuerden, la promesa surgida después de la última pelea, la lamentable última pelea de Jaime Munguía, que dijo que los iba a sorprender en el mes de marzo con un gran rival en el 2023. Y yo creo que ese gran rival seguramente podría ser un Gennady Golovkin que todavía no se ha pronunciado sobre enfrentar efectivamente a Esquiva Falcao y enfrentar luego a Erislandi Lara. La aparición de Serafa yo creo que es una pista, van a conseguirle un rival para Lara, creo que van a dejar esperando a Esquiva Falcao y creo que va a salir esa pelea contra Munguía porque habrá mucho dinero en juego y es lo que han externado precisamente la gente de Sanfer, de Golden Boy y el propio Jaime Munguía. ¿Tendrá un gran rival para el mes de marzo? No duden ustedes de que ese gran rival sea precisamente Gennady Golovkin, que a esta altura y a su edad más le interesa el dinero antes de retirarse, que a ir por peleas donde no va a haber mucha atención, donde no hay mucha expectativa y que necesariamente no son convenientes a esta etapa de su carrera final. Por eso no duden ustedes que al comienzo del 2023 nos podríamos desayunar cualquier día con la gran sorpresa de que aquello que hace tanto tiempo se viene anunciando, una pelea de Jaime Munguía contra Gennady Golovkin, efectivamente va a tener lugar en el mes de marzo del 2023. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!